muy buenas gente bienvenidos a un nuevo episodio más del let's play de The Witcher Enhanced Decision continuamos donde lo dejamos estamos en la cueva de la salamandra donde hemos rescatado a Alvin donde nos hemos cargado al líder de la salamandra bueno entre comillas de esta zona de la salamandra que la salamandra controlaba aquí traían a los niños aquí los tenéis y vamos a continuar porque el acto se acaba vamos a continuar porque el acto se acaba y estoy deseando llegar a Wissima que es la parte más grande de The Witcher para poder jugar yo un poco por mi cuenta fuera de cámara y poder ir mejorando el personaje tenemos aquí a Vigale que es la bruja de las afueras de Wissima otro hechizo tu magia apesta y desprende mucho humo para hacer hechizos potentes se necesitan ingredientes potentes por qué la turba ha llegado que mata a la bruja gritan ha invocado a la bestia tengo que defender los hombres invocaron a la bestia con sus actos viles no me sorprende mi cul violó a ilsa ella se suicidó tú te lucraste con el veneno odo mató a su hermano por dinero el reverendo exilió a su hija cuando quedó embarazada y ahora vende su cuerpo en Wissima haren vendió a una ardilla a los guardias de la ciudad lo sabías pero no hiciste nada a cambio de su oro quieren venenos y otros brebajes no es cosa mía como los utilicen está claro porque la bestia te acecha quédate mientras hablo con los de fuera no dejes que me hagan daño mis pecados no son tantos como dicen de verdad si quieres averígualo tú mismo a ver me encantaría con esto si le damos esto se la tira vale y se la tira como sabéis aquí las escenas de el tema no son como en The Witcher 2 The Witcher 2 se ve la escena aquí te dan una especie de carta que me parece que ya me dieron cuando en el primer capítulo ya me tiró a Trish pero pasando porque no sé cuál es la imagen pero no quiero que salga una imagen con los aldeanos no quiero que salga una imagen subida de tono que no sea que youtube me diga que la imagen no puede estar en nuestros vídeos hijo de puta y donde va vamos a hablar con los aldeanos como veis ni todos son no todos son tan buenos como dicen que más al amante del diablo que la ramera sufra al morir la bruja se esconde dentro sácala si el fuego eterno consume su cuerpo pecador nos libraremos de la bestia ha de tener un juicio justo esa zorra me ha arruinado la vida hechizo a mi hermano además de su oro también quiso llevárselo a él mi hermano la despreció y ella me echó un conjuro diabólico y me usó para matarlo que traidora en su cabaña había un muñeco que se parecía a ti todavía sueño con ello su magia cometió el asesinato merece la muerte lo que yo voy a decidir va a ser ayudar a la bruja vale todos nos han engañado este la salamanda nos dijo que éste fue a buscarlo para aprender a combatir contra guerreros guardarlo tu hermano era un guerrero no creo que pudieras matarlo realmente es la salamandra la que nos ha dado los detalles de quién es el bueno quién es el malo es un monstruo un brujo cuáles son tus cargos harén se me ofreció si ayudaba a los escóyate el odio a los no humanos pero tuve que comerciar con ellos hiciste bien el oro no lo es todo también hay que respetar unos principios no las mercancías dejar en la tenían los escóyate en la en su cabaña comercias con bandidos con los salamandras esta es la que no me queda del todo claro pero viendo la actitud de mikul es posible que fuera así mi cul violó a ilsa que luego se suicidó tenía que haberse ido hace tiempo pero se quedó para vengarse por su destino haciago empleó conjuros diabólicos sobre estas personas e invocó a la bestia el reverendo envió a alguien que debe saber que venden niños con la salamandra y sabías lo de la violación y el asesinato escupo sobre ti sois todos igual de culpables no lamentarás me llevo a bigale volved a vuestros hogares desde la antigüedad la mujer ha sido la fuente de todo mal la herramienta del caos cómplice de la conspiración contra el mundo y la raza humana a la mujer sólo la mueve la lujuria para satisfacer su hambre insaciable y su deseo antinatural sirve de buen grado a los demonios pretenden matarlos no tengáis miedo ahí está que baja la bruja nadie va a quemar a nadie amigos quieren asustarnos no temáis si seguimos juntos no tienen nada que hacer de verdad vete brujo y deja la bruja o te quemaremos a ti también me gustaría que lo intentaráis plebeyos vete vagabundo y a lo mejor te dejo vivo tenéis dos opciones podéis esperar a que me marche y luego matar a bigale pero en ese caso volveré para matar a todos los campesinos piojosos a todo lo que se mueva y no pueda subirse a un árbol también podéis vivir de manera honrada limpiar vuestra conciencia y empezar de cero como humanos vosotros veréis gracias vamos tenemos que ocuparnos de la bestia esta parte de investigación de toma de decisiones así una por una está también en the witcher 2 cuando tenéis que cuando os encontráis en esa polémica con el príncipe stennis the witcher 2 en el acto 2 de your death pero exactamente igual en la situación es exactamente la misma hay que tomar ciertas decisiones que depararán en una opción u otra combate vamos allá me parece que esta es la primera vez que voy a usar la pausa en un combate a ver empieza el combate pausa he dado la gu para sacar el arma ahora golondrina vale me parece que la poción llena se la ha bebió ya si vale no 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 te quemes no te quemes sal de aquí sal de aquí tío sal de aquí tío gracias tío me ha hecho el tío que me mata aquí que mi mirad estoy estuneado eh me cago en la puta me cago en la puta Me cago en la puta Venga, vamos allá Claro, justo delante de las decisiones Ese stun, ese stun que se ha quedado ayer así como doliéndose Me parece que es el efecto crítico de dolor O de sangrado, no me acuerdo Me lo mete el perro ese, grande Y los efectos críticos, aparte de quitarte vida poco a poco me parece Bueno, eso no sé si lo hace El veneno seguro, pero ese no lo sé Te deja Geralt como stun, te deja vendidísimo Pero vendidísimo, te deja 5 segundos de stun perfectamente Vale, pasando Vale 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 Quilo de grupo Ese efecto que lo vamos a ver ahora mismo Dolor Reduce la velocidad de ataque y movimiento Reduce la probabilidad de esquivar y rechazar los ataques del enemigo Y mirad el tiempo que estoy parado sin poder hacer nada Mira, mira No deja ni atacar ni nada Ya lo sé que tengo poca vida Dios, me ha vuelto a matar Me cago en la hostia Ahora me está curando Claro, es que Abigail es un personaje principal Y aquí los personajes principales digamos que los debilitan Y a los 30 segundos se vuelven a levantar Venga, la tercera va a la vencida Es tan difícil, no es tan normal Por lo tanto, se entiende Quiero sacar el arma y después la poción Buah, tío, es que me mete el stunón pegándole yo, tío Vale, vale, vale Dime que se la... Vale Vado, ma por culo Eh, ¿esto qué es? Tío Pasai Ayudar a esa ramera ha sido tu último error Muere, mutante Tengo fuerza de sobra para vosotros dos Jimmy Coge la horca Jimmy Ayudí Jimmy Ok, yo me tobar, tío Ok, yo me tobar, tío Lo que hago es la puta Es costado, eh Es costado Es que hay cien oro Tengo el permiso Deberí... Deberí ir... A ver a Sany A la taberna Y no sé qué Vale, tengo que ir a Grasani Pero antes voy a coger esto Restos del más allá Para hacer la poción de El talento de plata Es eso Y más Restos más Tengo unos restos Vale, tengo que ir a hablar con Shani Y Vamos a ver Wissima Seguirá el resto de las salamandras Tengo que ir a Shani Engarro y yo de las salamandras Y posiblemente Haya encontrado el modo de entrar Wissima Vale Vámonos a matar Estoy complicadete No, pero se nota Se nota que Intento pasármelo Como lo hice en la dificultad normal Pero está claro Que se necesitan Las pociones De buffo Difícil se necesitan Pero vamos Muy chetado Ar Está Muy chetado Ope Totalmente Es que no me acordaba No me acordaba Que estaba tan Tan Ope Dani Vámonos Si te lo ha cargado todo Aún así ¿Sabes que causó la venida de la bestia? No La crearon inconscientemente con sus fechorías Sospecho que ni siquiera un hechicero poderoso lo habría hecho igual Parece un cuento de hadas Todos los cuentos tienen algo de verdad Debo ir a la puerta que lleva Wissima y hablar con Mikul Que verdad Mikul no nos lo hemos cargado Estaba ahí Vámonos Sani Que parte de la puerta está Vale En el molino Estamos por aquí ¿No? Si Sani se va a vallar No Vamos por aquí No recuerdo cuál es el estilo que le hace correr más Si que hay un estilo que corre más que otro ¿Qué es este? ¿Oeste? ¿Qué parece? Están todos muertos A esta gente yo no la he matado Creo Mira Supongo que han sido los perros Los perros salvajes Esos Porque No entiendo nada O sea Geralt se pone de parte de Abigail De la bruja Y los campesinos Se ponen en contra de En contra de Geralt también Pero que yo sepa Yo no me he podido cargar a todos estos campesinos Mira Bastante extraño Vamos a ver el salvoconducto que me han dado Vale 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 Es una presente Si Para que pueda entrar en Wifi No Tenía eso Para proporcionar resistencia al ácido Vale Miel blanca Miel blanca es la que reduce la toxicidad Perfecto Estoy cambiando de estilo Para que no Para que no enfunde el arma Ahora la he enfundado yo No se ve nada Wissima está al otro lado de esta puerta Espero que nunca volvamos aquí Yo tampoco La bestia ha muerto Las salamandras han muerto Y los campesinos Muy graciosa Con mi pase deberíamos poder entrar Vamos Los campesinos Pero por qué han muerto los campesinos Si Geralt no los ha matado Habla con el guardia Geralt Habla con el guardia Geralt El molino sigue estando cerrada ¿No? Tengo un pase Déjame entrar en Wissima No Lo siento Brujo Discúlpate con Ilsa ¡Sargento! Ha venido el brujo del que le hablé Hostia To serio es business ¿Este es el hombre que buscamos? Sí señor Argento señor El brujo El asqueroso bicho raro Blasfemo y falsificador ¿Verdad? Nos preguntó Quien podía entrar en la ciudad Y luego vino con ese Salvoconducto de la orden Si es un caballero de la orden Yo soy la princesa Ada Cerdos Me has decepcionado Yera Pensaba que era estilo de grupo Y... Y... Le da les caña a todos Capítulo 2 Buísima Estamos por... Tío ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Soy inocente! Las cinco libras de fiste Quedan para consumo personal ¡Eh! ¡Carcelero! Al menos trasládame No quiero estar con los presos políticos La política corrompe Soy un ladrón honrado ¡Soltadme! Cierra la boca Estoy ocupado Jepton Baja la voz ¿Quieres matarme? Ese ladrón Me está molestando Sí, ladrón Y yo estoy con los presos políticos ¡Qué escándalo! He dicho Que te calles Deja de gritar O te juro por mi madre Que te partiré Esa boca de adicto que tienes Asquerosamente maravilloso ¿Qué te pasa, Blanquito? ¿Quieres bailar con el wicimano? ¡Venga! ¡Esas manos! ¡Arriba! Jethro Abre la celda ¿Tienes miedo? ¿Eres blandito? Vamos, Blanquito A ver qué sabes hacer Atrás ¿Qué? ¿Quieres pelear o no? Profesor Vamos Quedas libre Resulta irónico que volvamos a encontrarnos tan cerca y a la vez tan lejos No temas, brujo Nos volveremos a ver Cometes un error Ese hombre es un asesino No entiendes las normas por las que se rige este mundo Eres un asesino modificado genéticamente sin un lugar en la sociedad moderna Pero ya nos ocuparemos de ese problema Adiós Estoy impaciente Pues vale Tenemos el control de Gerald Amorra El profesor Puedo hablar con aquí? ¿Puedo hablar con el profesor? ¿Eh? Vale, 20 minutos poco más Ah, pues no, no me ha dejado hablar con el que está fuera Hablamos con los de él Por eso elfo Mañana es mi gran día ¿Por qué has venido, elfo? Disfruto de los últimos momentos de mi vida O al menos lo intento Mañana me cuelgan Tengo que pedirte una cosa Siempre me han gustado los juegos Y... Jezro me ha dejado quedarme con los dados Si no tienes los tuyos Podemos compartir los míos ¿En serio? Hostia tío ¿Qué dices? Me han quitado mi oro Tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Juraría que me han quitado mi oro Tío Tenía más de 2000 oro Joder Joder No lo bajan Da igual Me lo juego todo Hostia tío Qué bajan Todo el oro Mierda Encima me ha ganado Tío 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 dobles parejas vale, jodete bien, vamos un poco de suerte toma ahí, vamos ahí el full en una tirada no tengo suerte, es que he sido probazo bro, ese movimiento el rey perdonará a aquel que venza al gallo trit de las cloacas no me van a dar la mitad del reino y la mano de la princesa los chistes políticos te meterán en líos yo mataré al monstruo demasiado tarde, ya hay otro voluntario, soy el mejor candidato, ese tipo de la esquina afirma que lo derrotará a guantazos ¿cuál? ¿este fortachón? ¿quieres la libertad? lucha por ella el ganador se enfrentará al gallo trit pan comido Vincent Maze esa es la aquí, para empezar tengo que vencer al matón vale no veo, ¿por qué no? ¿me dice algo más? siempre sí, estoy sentado no parece que haya nada más ¿me dice algo? date prisa ah va, vamos a ganarle te derrotaré me cargaré al lagarto y saldré libre vamos cojones es hora de morir vale voy a matarte cerdo no me acabe simplemente hay que darle cuando acaba la animación cuando acaba la animación de Geralt pues da otro click y le pega directamente vamos hay el gallo trit cerdo No me habrías mentido sin tus hechizos. Te he salvado la vida. Con el gallotriz no se juega. La próxima vez te llevarás tú la paliza. ¿Qué otra? ¿Qué me dice? Enhorabuena. Te has ganado el derecho de matar a la bestia. Casi me siento orgulloso. ¿Quieres matar a la bestia o prefieres seguir aquí? Necesito un arma. Casualmente acabamos de confiscar la espada de un brujo. ¿Dónde? No es asunto tuyo. Jethro, trae la espada de plata. ¿La que encontramos en la casa de Zalert? Sí, imbécil. ¿Me la das? Que Jethro te la dé. Tus demás pertenencias se quedan en el depósito. ¿Qué? Muy bien. Te pagaré una prima por la cabeza del monstruo. Lo intentaré. Debo hablar con el perista que tenía la espada de brujo. Enhorabuena. Casi me siento. ¿Eh? Tenía la pregunta de a Zalert por la espada de plata. ¿La espada? ¿Dónde estaba? Date prisa. No tengo todo el día. Sí. También confiscamos una poción. Cuando hayas acabado la misión, recoge tus pertenencias del depósito del otro lado de las rejas. Preguntaré. Luego iré a por el profesor. Estúpido. El profesor solo hace el trabajo sucio. Si quiere ser eficaz, vea por el jefe. No obstante, no creo que lo logres. Es un pez gordo. Tiene contactos. ¿Querrás decir contactos? Lo encontraré. Primero tienes que sobrevivir a tu cita con el gallotriz. Cuida de mis cosas. Volveré. Y quiero que esté todo. Vale, salgo directamente en las cloacas acá. Están me iban a dejar suelto por la ciudad, pero no. Todavía no. Espada de plata contra monstruo. Esto te va a quitar. Me iban a dejar suelto por la ciudad. ¿Eres un brujo? Desde luego. Pelo blanco, pupilas verticales, mutaciones. Omite el reconocimiento médico. Perdona. Fue sin querer. Soy Siegfried. Caballero de la Orden de la Rosa llameante. Soy Geralt. He oído muchos elogios sobre el talento combativo de los brujos. Personaje importante del Siegfried. Tengo trabajo y me gustaría hacerlo rápido. ¿Vas a cazar un gallotriz? A eso he venido. Hablemos. Sí. ¿Qué sabes de los gallotrices? Los gallotrices son una especie de ornitosaurio. Son el doble de un pájaro grande. Parecen gallos. De ahí su nombre común. Continúa. Hombre, si uno parece un gallo gigante y el otro un basilisco, pues no, no se parecen mucho. Nada más suele morir en el acto, sobre todo si es atacada por la espalda. ¿Cómo se mata a la bestia? Tendrás que destacar con la espada. Sin una espada de plata será más difícil. A los gallotrices les gusta atacar por la espalda. ¿Qué se puede sacar del gallotriz? Sus ojos son un ingrediente versátil y precioso. Las plumas de su cola son incluso más valiosas. Impresiona lo que sabes. Confieso que mi conocimiento de los monstruos acaba con el gallotriz. Mi difunto padre, Ike de Danesle, descanse en paz, me dejó un grabado de la bestia. Había muchos más grabados, pero acabaron en el estómago de una mantícola. Solo sobrevivió la imagen del Scoffin. Te doy el pésame. ¿También cazaste a la mantícola? No, no estaba en casa. Más tarde descubrí que mi padre, pese a su dolencia, había luchado contra la mantícola. Como supondrá, su final fue trágico. Cuando llegué al escenario de su lucha, el monstruo sufría horribles dolores y estaba a punto de morir. No pudo quitarle la armadura a mi padre e intentó tragárselo entero. Luego se dijo que el fuego sagrado del alma de Ike quemó el corazón del monstruo. Una muerte heroica. Descanse en paz. ¿Crees que podrás matar al gallotriz? La llama sagrada me guiará. ¿Qué hace que entres en las cloacas detrás de una bestia? Amenaza a Wyssima. La orden lleva tiempo luchando contra las bestias, con mucha eficacia, por cierto. Eso es trabajo de brujos. Los brujos estáis obsoletos y quedáis pocos. No sois rivales. Y la orden no exige dinero por proteger a los humanos. Quizá las hadas os pagaron las armaduras y los castillos. No quiero discutir, ya que hemos venido los dos. No tiene sentido que actuemos por turnos, sobre todo porque también hay sumergidos. Colaboraremos. Tengo ganas de verte en acción y te aseguro que mi espada está a tu servicio. De acuerdo, vamos, tú primero. Con ayuda, ¿verdad? Consejo, ya tener una espada plata que es eficaz contra bestias, mágicas y monstruos. La espada de acero es más eficaz contra humanos y animales. Vale, quito un huevo. La peña. Creo o no. Vale, la verdad es que no tenemos nada. Así que voy a empezar a lotear aquí como un hijo de puta. Vale, vamos a ir por aquí para explorar un poco. Ah, mira, me sigue Siegfried. Estupendo. ¿Qué cojones? ¿Habrá pugueado? No recuerdo mal que de Cayo Tri era difícil de matar. Vale. Es que la espada de plata es que se nota muchísimo, eh. La espada de plata. Vale. Vale. Tengo aquí. Poner daño. Espada de plata es eficaz contra humanos. Vale. Por aquí está la salida al barrio del templo. Buísima. De momento está cerrada y no podemos ni pasar ni nada. No duran nada, tío. No duran nada, tío. No duran nada, tío. No duran nada, tío. ¡Hair! Detrás de ti. ¿Sí? ¡Y a ti! ¿Este no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedo mirar? vale, vale, si puedo mirar. Voy a mirar el estilo. Para el aceite para el ornitosaurio no tengo. Muy resistente a los venenos difíciles de derribar. Vale, luego no le puedo derribar, o sea que el ar me vale de poco. Y no creo que tenga nada. Tengo esto para aumentar el daño que he usado. Vale, esto será con el estilo fuerte, supongo. Bastante grande. ¿Qué dices? Hostia tío, ¿qué dices? Vámonos. No puedo volver por donde vine. Vamos, te llevaré a la salida. Coge la cabeza del gallotriz. Vincen paga bien por los trofeos. Muy bien, aunque apesta. Prefiero de Marco, esto será un importante. Tengo que dar a Vincen la prueba de la muerte del gallotriz. Vale, vamos a explorar la cueva. Vale, acabamos de ver la... Lo digo en todos los capítulos, pero acabamos de ver lo chetado realmente que está la señal AR en este juego. Es que es increíble, o sea, me he cargado al gallotriz por un golpe crítico por haberlo derribado con AR. Lo chetado, esta encendida. Solo lo echo para hacer pociones, si puedo. Tengo un juego real. Capeta blanca, necesito hacer la... Vale, hostia, no tengo el... Vale, vale, me callo. Talento, tampoco tengo. Vale, vale, me callo. Vamos a esperar una hora para regenerar el... Vale, vale, me callo. esa vida y quitar esa toxicidad ha sido flipante yo pensaba que el combate con el gallo tri iba a costar varios varios cargados de partida de hecho como si nada y vamos ha cargado si ya voy déjame todo está cerrado verdad tendremos más por las cloacas bastante más llave de araña de la imagen de la araña cabeza león la carta eric los placemos torturados sólo nos han dado información muy general sabemos que los drogas de la araña cabeza león se reúnen en una de las mazmorras de las cloacas desafortunadamente no hemos podido determinar su ubicación uno de ellos tiene una llave la encontrará junta puesto que ha puesto lo que sea que abre las puertas del lugar de reunión vea vea las cloacas y trata de localizar la mazmorra que el fuego eterno de aquí en la oscuridad esta esta? no era... había otra esa por aquí verdad? mira otra de la crista de los sectarios va a ser eso podemos ir directamente a la crista de los sectarios ya volveremos en el siguiente capítulo primero voy a recuperar mis cosas que es más importante la puerta da a las cloacas aquí nos separamos silencio oigo pasos que raro pocos se atreven a adentrarse no, WTF? pues no les quito nada eh no les quito nada porque llevo espada de plata no llevo la de hierro eh? amigos tuyos? los matones con broches de salamandra llevan incordiándome un tiempo quien sabía que estarías en las cloacas? el capitán de la guardia, el chalado de la cárcel y los reos luché con el gallotriz para ganarme la libertad mmm... un número limitado de sospechosos resolverás el misterio cuando encuentres al líder de los bandidos tengo un amigo en Wissima, ve a verlo, te ayudará ¿a dónde vas? tengo asuntos pendientes en mis aposentos luego saldré a cazar bestias ya que el mundo sigue lleno de ellas si, Siegfried me alegro de que nos encontráramos he de recuperar mis cosas y quiero mis cosas y mi oro Jezro tiene los dedos largos vámonos aquí está la llave del pasadizo que lleva a la ciudad hace unos días cerré la puerta para evitar que el gallotriz escapara gracias, preferiría no volver por donde vine si vuelves a las cloacas, tal vez nos veamos de nuevo ¿tu sagrada misión de proteger a la humanidad? tu sarcasmo es innecesario estamos en el mismo bando adiós y gracias si me necesitas estaré en el puesto de Wissima si tengo que salir de las cloacas tras dejar las cloacas tengo que ver a Jezro y recoger mis cosas venga tío para tomar por culo he decidido ir a ver a un detective privado tengo que subir ya ya tengo la espada de plata así que ya tengo que empezar a subir en los niveles los combos de la espada de plata pero urgente ¿eh? es urgente ¿eh? es urgente porque no puedo ir así en la dificultad difícil yo tengo la espada yo tengo la espada por aquí no salgo a la prisión salgo directamente a Wissima el barrio de los templos de Wissima rameras, asesinos y mentiros la base de la salamandra tiene que estar cerca si no me equivoco estamos aquí ahora puedo entrar efectivamente puedo entrar y salir de las cloacas como quiera cuando quiera pero bueno probablemente en el siguiente capítulo vamos a bajar las cloacas a ver a ti esto esto me recuerdo si usaba el barrio ahora mismo no me acuerdo que interesante el detective que Siegfried mencionó podría ser útil tengo que empezar a buscar por algún lado si no será por aquí porque primero de todo voy a ubicarme porque no se donde estoy voy lo primero de todo me parece que los guardias no me dicen nada no puede ser no, no me dicen nada así que puedo ir así veo al principio si alguien entra aquí pues estará bastante liado la verdad pero ya afortunadamente se donde está todo hay que voy directamente a a mataste al gallotriz en nombre del rey te concedo el perdón oficial por fin ha acabado esta estupidez coge tus pertenencias del cofre antes de que las venda y recuerda el precio por la cabeza del gallotriz Vincent está ansioso de recibir sus trofeos por fin puedo relajarme inspeccionaré lo que hemos confiscado material de calidad artificial voy a coger el resto de lo que he costado llevar toda la cabeza en la galviedad y a Vincent vale voy al depósito la buena tengo que tirar la parte esta Ok, no queda nada más. ¡Qué mierda hasta arriba, chaval! Bueno, luego hablaremos con este. Primero voy a recibir la recompensa. Cumplir la cuarentena. ¿Qué quieres decir? No salgas del barrio de los templos. ¿Bromeas? A los brujos no les quitamos el ojo de... Huicima está dividido en varios barrios. ¿Qué pasa? Puedo demostrar que he matado al gallotriz. ¡Impresionante! ¡Cuatrocientos! Hasta nada más. ¿Qué tal va la investigación de la salamandra? Paciencia, brujo. Esta noche todo quedará explicado. ¿Puedo ayudarte de algún modo? No te acerques a los almacenes de los barrios bajos. Es un caso complicado y no necesito tu espada... Aún. ¿Los almacenes? No querrás ir tú solo. Es una operación secreta. ¿Esperas que vaya con un equipo de asalto acorazado y con un corneta? Tranquilo. No soy novato. Y tengo unos cuantos ases en la manga. Ya lo creo que tienes unas en la manga. Hmm. Da igual. Pásalo bien. Disfruta de la libertad. Y quizá mañana te sirva las pelotas de Yahved en una bandeja. ¿También os encargáis de los monstruos? Preferiría no desperdiciar hombres en eso. Pago a todo el que mate un monstruo. Tráeme pruebas. ¿Por qué monstruos se pagan las mejores recompensas? Ahora mismo tengo dinero para la recompensa del gallotriz de las cloacas y de una planta sanguinaria que mata gente en la ciénaga. ¿Eh? He cobrado la recompensa por el trofeo. Vaya cabeza de gallotriz entregada. Quizá vale la pena ir a comprobar que detrás del interés de un almacén de los barrios bajos a medianoche. Hmm. En principal. Pero bueno gente. Eso será en el próximo episodio de The Witcher. Porque se me ha alargado este episodio. La vida. Entre el final del acto 1 y el principio del acto 2. Nos hemos cargado el perro ese que había en las oforas de Wissima. Hemos ayudado a la bruja. Nos hemos cargado a los hijos de puta que nos habían mandado misiones al principio. Nos hemos cargado toda una aldea de aldeanos de las oforas de Wissima. Y ahora estamos dentro de Wissima en la cárcel. Con la cual hemos salido. Porque nos hemos cargado una especie de pollo gigante. Una especie de pollo gigante con alas de dragón. Y nos lo hemos cargado fácilmente. Cuando yo recuerdo que era totalmente difícil. Que por lo menos la primera vez que el jugué me costó un huevo. Y ahora me ha costado nada. Porque le he echado a Ar. Se ha estuneado. Y de un golpe lo he matado. Así que bueno. Como sabéis. En este juego. Ar es la mejor señal para todo. Se usa para todo. Bueno. Os lo he dicho. Like si os ha faltado. Suscríbanos si queréis más de Witcher. Compartid el vídeo. Comentad lo que queráis. Y nos vemos en próximos episodios de las aventuras de Geralt de Rivia. Saludos y hasta la vista.